No vamos a aceptar que se ningunien los programas sociales, pero tampoco que le digan al país que se debe de conformar con lo que tiene. Por eso tenemos un modelo distinto, que a la política social, que a los derechos laborales le agrega desarrollo económico. Sí, se han generado empleos en el país, pero hay que decir que uno de cada cinco se generan en Jalisco y Nuevo León. Sí han venido nuevas inversiones, pero hay que decir que tres de cada cuatro pesos que llegan de relocalización, el famoso Nearshoring, están llegando a Nuevo León. Sí, hay política social, pero no hay medicamentos en los hospitales y hay que decir que en Jalisco y en Nuevo León hay atención universal al cáncer infantil. México puede caminar más deprisa al futuro con energías verdes, con energías limpias y con una visión que a la política social le agregue desarrollo económico.